Nos encontramos en el sector del Guayabo, vean ustedes, nos vamos con la grata sorpresa que en esta avenida, Valcarce y avenida José María Eguren, esta avenida José María Eguren está siendo afectada por una vivienda de la cual se puede ver cómo resume todo lo que es el desagüe y esto no queda ahí. Como ustedes ven alrededor está todo un filtro de este desagüe afectando a este domicilio, que está ubicado en esta esquina entre avenida Eguren y Valcarce. Vamos a ingresar a este domicilio, aquí el propietario nos va a dar la indicación, qué está pasando señoras y señores, vamos a ingresar y nos vamos con la grata sorpresa de la gran cantidad de aguas de desagüe, son aguas hervidas, cantidad de agua, un mal olor, terrible, vean ustedes, aquí hay una caja de desagüe, cómo resume la cantidad de agua que sigue saliendo dentro del domicilio y afectando aquí internamente a unas plantitas que tiene y si este caballero que ustedes están viendo ha hecho un muro de tierra para que no afecte a su domicilio, a su cuarto, a su cocina señores y señores. Vamos a hablar aquí con el señor, con quien tengo el gusto, muy buenas tardes. Tengo el gusto, yo soy Carlos Gispe Aibar, vivo acá en la avenida José Peregrino, en 433, frente a Guayabo. ¿Qué es lo que está pasando señor Carlos Gispe? Bueno, señor periodista, yo estoy afectado por qué, significa esta empresa que está ejecutando esta obra de agua, desagüe, pitas y veredas, automáticamente está trabajando, no sé si tratan con ingenieros o gente que no conoce, o gente que no sabe de obras civiles. Significa, esta agua de desagüe, esta agua de vida, en vez de irse a la troncal, se viene a la casa. Significa, ¿qué tipo de estudio han hecho para que ellos ejecuten esta obra? En vez de que el agua, se vea el desagüe con una pendiente que es 1 o 2%, no se va a troncal, está cayendo a mi casa, fíjese, calenté el desagüe, estamos allá, viernes, sábado, domingo, día. O sea, van tres días más o menos. Tres días estamos en este plan. Y no para, porque se sigue incrementando más. El desagüe está instalado ya para acá, para este lado, para que se vayan por esta zona, miren. ¿A dónde termina? ¿A una pista, seguro? Sí, a otra calle. ¿Con qué calle? A la cárcel. A la cárcel, miren, calenté el desagüe. Prácticamente, todo esto tiene que destilar para la calle. Significa, no puede estar todo el tiempo yo en este plan de que, bueno, va la ejecución de esta obra, en vez que el desagüe se vea por la troncal, se venga a ver a mi casa. ¿Esta obra, no hay un panel, quién lo hace, qué tiempo? No se ve. Significa todo, no hay residente. No hay ingeniero de obras que se llama supervisor. La empresa ejecutora brilla por su ausencia, no existe el dueño. Ya hicieron la firmada, ya está lista la firmada. O sea, prácticamente está para echar la brea. Nada más para echar la brea, miren. Y esto no... Sin embargo, acá, ¿qué? El desagüe está caída en mi casa. Si todo el tiempo va a caer desagüe en mi casa. O sea, si hace ya el asfaltado, el final, ¿usted va a ser preocupado toda la vida? Lógico, porque si lo aprueban, o la institución que ha contratado para ejecutar esta obra, hace la entrega de obra, automáticamente me quedo yo perjudicado para toda la vida, pero no es posible. Yo pienso que si el alcalde es responsable, y es un alcalde responsable de esta obra, tiene que venir, siempre tiene que venir. No lo he visto nunca por acá, nunca. Pero ya está la obra casi al 80%, pero ¿qué? Con deficiencias. Yo leí, al comienzo, cuando ellos hicieron la prueba hidróbrica, le dije al residente, que es, no sé, un señor, dije, señor, ¿por qué el agua tiene que bajarse para acá? ¿Y por qué no para allá? No, señor, que ellos tienen que bombear el agua en Bapica. Entonces, Bapica, todo el tiempo va a bombear. Eso no es correcto, porque la pendiente debe ser 1 o 2%. Yo soy ingeniero civil, y conozco mi carrera. Y yo, todas las obras que he hecho para el Estado, he hecho correctamente. Usted ha trabajado para el Estado, estos tipos de obras. Yo he trabajado un montón de obras para el Estado. Y entonces, esto deja mucho que desear. Esto deja mucho que desear. Así es. Y yo veo que acá no hay residente. No hay supervisor que representa al municipio. No hay ni siquiera el asistente del residente. No hay nada. Todos los días están haciendo trabajos, pero pucha, estamos así. Todos sucios, malhechos. Ya estamos como desde octubre, noviembre, estamos casi 6 meses ya. Y todas las cosas malhechas. Bien, increíble, señoras y señores. Señores autoridades, señor Carlos Reyes, señores regidores. Vean usted, estamos aquí en la avenida... José María Guren. José María Guren. Y la avenida Valcárcel. La avenida Valcárcel. Es el reclamo de la población, específicamente de la familia Quispe, que ha sido afectada en esta zona. Esperemos, pues, que tomen las medidas a la brevedad posible. ¿Algo más que quiera agregar, señor Carlos Quispe? Yo me gustaría que el alcalde venga a ver la obra siempre. Así está esta obra como alcalde, como responsable y representante del Estado peruano. ¿Por qué tiene que correrse? ¿Por qué ese alcalde nunca se ha visto por acá? Se está haciendo obras, pero no se le ven. No supervisa. Su supervisión ni aparece. El residente que representa a la empresa ejecutora... Claro. ...ni aparece. Ni siquiera su asistente. Están haciendo el trabajo así, como le da la gana.